De tu boquita, tus labios, tus dientes, tu bocado cubriente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios, usó la manzana, fue para morder Ay Dios, me quemó abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la mordidita, que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Eso y hasta luego, ay, 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 me gritan mujeriego Toda la mordidita Si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita cara es tierna Si veo ron, la flaquita cara es Barbie, bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo que No more I wanna f***, but I'm broken hearted Cry, 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 but I like to party No more I wanna f***, but I'm broken hearted Cry, 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 but I like to party No more No more I wanna f***, but I'm broken hearted Cry, 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 but I like to party No more I wanna f***, but I'm broken hearted Cry, 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 but I like to party No more I wanna lie, 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 but I'm broken hearted Cry, 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 but I like to party Música Música Contigo ni a la esquina Porque no somos parecidas No, no, no Ladrona Yo no te he robado nada No te soporto No eres más que una amargada Poquita muerta Me faltan vitaminas Se nota No somos ni seremos nunca amigas Ladrona Yo no te he robado nada No te soporto No eres más que una amargada Poquita muerta Te faltan vitaminas Se nota No somos ni seremos nunca amigas ¡Suscríbete al canal!